Queridos amigos, vamos a presentar lo más épico ¿Qué tal, ganeo mandan? El día de hoy vamos a hacer algo que no sabemos hace tiempo Que es ver las miniaturas WTF El Fortnite tiene muchos videos La comunidad tiene muchos videos Que tiene estas miniaturas Me lo han pasado por Discord y también hice un tweet Es que también es por las risas, pero muchos también es por medio pendejo Ok Así será, a ver, esto es lo que veían Decían del evento, así será el evento final Y dice Ivana Me dijeron que probar el nuevo baile 3.7 millones de putas listas Le robo la cuenta Un trabajador de Epic Games y descubro Que tiene todo esto en Fortnite Bob Esponja Shrek, Transformers Esa está buena Fortnite, no, esto ya ni tiene vergüenza Directamente el título, mira Fortnite From Pits, les pone Este está buenísimo, construido a Ibai En Fortnite de 24 horas, este es buenísimo Grande yo, ¿eh? Y sí, y sí, ¿no? Ahora este mec no sabe tomar captura No sabes que puedes recortar tu captura, ¿no? No sé cuál ver El mío, el mío Es bait, pero igual verás este video Ah, pero no fue bait al final, ¿eh? O sea, de verdad pasa esto Otro más de estos Creo que ya se volvió un trend A la cita hay muchos de acá que no van Yo Así fue el evento, gente No tenía que faltar el yo Ahí está, gente La miniatura de Random Life Por la que banearon su video Le metieron mucho Es que ya exageraste De por sí Bueno, ya saben Yo hablé de esto Esto es real Ven, mira la cara que pone el niño Parece Fernan, ¿no? Argente, esta es una opción en Photoshop Que de hecho ahorita lo voy a poner Vamos a hacer para tutorial, ¿no? Es que es algo que han hecho bien simple Y es esto Entonces tú lo que haces Vas a esta opción que se llama Liquify Acá está, Liquify Le das a la opción de agrandar Le agregas un tamaño Ahí está No sé por qué estoy haciendo este tutorial, loco Puta madre, mejor no Una de tres la hicieron Delon Mask Let's fucking go Eh, no sé Sí se parece Y no, tampoco me sorprendería que lo haga O sea Sí, sí, sí No estaría mal This is Elon Musk This is Elon Musk Ahí está lo que vimos, gente Esto es ilegal en Fortnite Su strike Es que lo que hagan es la cara Es la cara que le ponen Como si tuviera ganas de algo, al menos Yo sé que no tiene nada que ver Pero mira Existe el sexo en el final No puede ser 287 mil vistas Un kraken llegará a Fortnite Gente El día de hoy Lo del kraken Un kraken llegará a Fortnite El día de hoy Fortnite Xamonas Evento Esto salió en esa época, seguro, ¿no? Ajá, what the fuck ¿Qué le has hecho? ¿Qué le has hecho a Midas? Ok El amor de Jorge por Midas Ya está yendo a otro lado Chance 0.1% Que tu mochila te reviva Esto estaría épico, la verdad Si podrían hacer esto en plan Easter Egg Obviamente es fake Esto que de Stranger Things Ha, hicieron otra de estas No jodan Nada que ver esto, pero bueno Ojo gente Que pronto Esta miniatura La otra vez también Cuando vi miniaturas Hablé mierda de la miniatura Que puso un tanque, ¿no? Y luego salió el tanque En la concha Pero es una en un millón A veces sí le aciertan Porque siempre hacen click Y esto sí puede ser real Igual que cuando yo subí mi video De Fortnite X Dragon Ball Let's go, gente Más cerca que nunca El lente es chica Excelente Ok, ahí quedó Discord, ¿ah? Ahí quedó Discord Ahora vámonos al Twitter Vamos a ver ¿Cómo? Esto es totalmente fake Ok Culeo a mi hermano de 14 años En la universidad Y nadie se da cuenta Igual los españoles Ni siquiera usan coleo, ¿verdad? O sea ¿Cuál es el mejor besando? No Darth Vader Le ponen a Darth Vader Cualquier otra skin puede ir Porque por lo menos No tiene un casco encima Pero tienes que escoger A Darth Vader Y tienes que poner a Spider-Man Por lo menos Date el tiempo de quitarle ¿No? La parte baja Bruh La roca Hola hijos de puta ¿Cómo es posible Que muchos aún no estén usando El código sejo En la tienda del Fortnite? Desde que lo usó Como estos fans Me deliteó Todos los sudorosos Que me encuentre Si no quieren terminar Como hijos ¿Listo? Claro que sí Te voy a enseñar Lo que Lo desejo en la tienda Yo dejo El bebé de la roca Este está bueno Este está bueno Con 41 vistas Nomás Esto ya me pasaron antes La verdad ¿Cómo? ¿Otro más de esto? ¿Y si te lo acuerdas? No me lo cuentes Gente Esto puede ser real De hecho No es tan fake Digamos Porque anunciaron Que iba a haber O sea Filtraron que iba a haber Otra collab Y tiene sentido Porque recién Porque recién acaba de salir La última temporada Entonces sí Esto sí puede ser real Este es siempre bueno Volverlo a ver Después de tiempo Mañana no hay clases El Jorge Ojo Esto es real O sea Esto es mejor dicho Original El faraón Estoy yo Hiper Bounty Ojo Buenísima Nil Qué buena mini No, ni siquiera es mini Simplemente lo hizo Supongo que por diversión Las caderas más grandes De todo A ver Quiero ver si esto es fake O real ¿Se acuerdan? La otra vez buscamos uno también Y de verdad era real ¿No? Lol, es real Pero quiero ver si que no es Si es que es sarcasmo o no O sea De verdad va a analizar caderas Yo digo que sí Uy Estaremos analizando A una waifu de cabello blanco ¿Cómo? Las caderas más voluminosas Y pone acá a nuestra amiga Es fucking over Ah bueno Así se pone a analizar todo Creo Esto sí Es normal Esto también No ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Cómo se vería el hijo de Bananín Con Miosculos? A ver Me da curiosidad O sea Ver cómo se vería A ver Vamos a buscarlo Ahí está la mini No Tiene 269 vistas ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería su cría? Hasta rimas Podemos asumir Que Miosculos Cumple el rol de macho Debido a que Hay más posibilidades De que tenga Pito No jodas Se ha puesto a analizar Hasta el mínimo detalle De que si es que De verdad se puede No jodas ¿Cómo? Claro que se la entierren ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto qué es un creepypasta? Al final nunca mostró Ah no Acá está Acá está Miren Ahí está Y sí No se ve mal No puede ser En el Plantas versus zombies También A ver Acá hay otros Que no Nada que ver Vendo mi pulmón izquierdo Por cien mil pavos Esto sí es real Creo que lo vi ¿No? Como que Let's go Locura No Esto creo que No puede ser Han hecho otro top Porque esto parece Que es otro video ¿Qué haces Bruno? No puede ser Oh este canal Está lleno de esas miniaturas Creo que es el mismo Vamos a buscarlo A ver ¿Qué me están haciendo? No puede ser No loco ¿Qué? Es que esto ya Es demasiado ¿No? Y normal A ver Mínimo Tiene restricción de edad ¿No? Nada No esto Es que No sé Mira esto What the fuck No jodas Es que este canal Está lleno de esto ¿Pero qué ven mis oídos? Mano No lo puedo creer Espera ¿Qué mierda? O la mierda Está lleno No hay ninguno Vamos a entrar uno A ver Que va O sea Creo que es como un roleo Es roleo Es roleo Para la gente De los páginas Que no saben buscar Bueno Es que Sí Loco Existe gente Estos canales existen Porque también la gente Le da click ¿No? Mira De hecho esto podría ser un mito ¿Sí o no? Que le devuelvan la sierra Nice ¿Qué es esto? ¿Qué fue el end? Gemidos Me encuentro gente muy rara En Fortnite A ver Igual el men que se encontró Se puso a gemir A ver Esto sí es realista De hecho a mí Una vez me dejaron un nepe Me acuerdo que estaba como Matt Sí Eh Let's go Skins que necesitamos Exactamente El señor de agaravepapa Lo quiero Buenísima Esto está bien No te está diciendo Estas skins están en el juego Ahorita mismo Este mira Eh Esto estaría bueno Que salga así ¿No? ¿Y por qué? ¿Por qué ponen un Fall Guys En la tienda de Fortnite? Esto debería estar en el Fall Guys Pikachu Este ni siquiera se tomaron el tiempo De hacerlo como un skin O sea Pero bueno Así serán las colaboraciones Esto sí ya es medio pendejo Porque está firmando ¿No? ¿Se acuerdan que la otra vez Cuando hicimos El si me río compro un skin Les dije denme ideas Para regalar la última skin Muchos me dijeron Que haga un concurso De los mejores memes Con el código Sejo Un par de ejemplos Gente que no usa el código Sejo Gente que usa el código Sejo ¿Qué sucedería si Sejo No recomienda el código Sejo En la tienda de Fortnite? Vamos a verlos también en vivo Y va a salir en un video Y nada Ahí regalar ese skin Tenemos un canal Que se llama Code Sejo Acá la gente publica Su código Sejo Que de acá también saco Para poner mis videos Pero acá también van a poder Poner sus memes ¿Ok? A partir de ahora El link del Discord En la descripción Ya lo saben Así que nada Ahora sí gente Nos vemos En su vida del día RiquitaFuja34 Nos vemos en este video Que te estás pareciendo Por acá Soy Sejo De la guerra Chau Gracias